¡Aplausos! Perdido en el tiempo Perdido en otra dimensión ¡Aplausos! Soy el capitán De la nave Tengo el control Llamando a la tierra Esperando contestación Soy un cowboy Es patio azul ¡Electrion! ¡Aplausos! 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 ¡Le dedicas a esto! ¡Aplausos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!